que informó que vamos a tener un verano con temperaturas por arriba del promedio normal. De hecho, hoy los angelinos sintieron una temperatura de 84 cuando la temperatura promedio es de 77 grados. Actualmente 75 grados en el centro de Los Ángeles, pero hoy estuvimos rompiendo récord. Por ejemplo, en la ciudad de Palm Springs todavía tenemos aire seco que sigue dominando las condiciones del tiempo. Lo podemos observar en color amarillo en nuestra gráfica de vapor de agua, pero este panorama va a empezar a cambiar. Un frente frío va a estar pasando muy al norte de nosotros, impulsando este aire, y este aire va a estar impulsando nubosidad, y eso va a permitir ese descenso en las temperaturas. El viento actualmente bastante activo en Lancaster, en Palmdale, en Apple Valley, y así se va a mantener al menos hasta medianoche. Después para mañana otro evento de fuertes vientos a partir de las 4 de la tarde. Temperaturas para recibir su juicio. Ya las temperaturas se empiezan a sentir aún más frescas, y por supuesto los angelinos a partir de mañana dominan esos 70 grados. Este fue el segmento del tiempo, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más.